No quiero hacer tus besos que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, vente ya de mí Jugaste con mi amor, tengo una asesia de mí Mejor que tú te alejes, vente ya de mí Linda muchachita aquí, tú te alejes tan bonito Seguro, bailas tú conmigo, vente ya de mí Linda muchachita aquí, tú te alejes tan bonito Seguro, bailas tú conmigo, vente ya de mí Linda muchachita aquí, tú te alejes tan bonito